Tiene mucho alumnado, todo el mundo quiere postular ahí y es muy complicado. Inclusive yo también cuando quise postular, una de las opciones que tenía era postular a la Universidad de San Marcos para la Universidad de San Marcos, pero únicamente por la gran cantidad de personas que postulan ahí, y irme a las personas que no. Pero al final se consigue lo que quiero que haya. Pero ahora, no es la suerte, sino el esfuerzo y el privilegio y la satisfacción de poder entrar ahí. Por mi parte, felicitarte y también al diálogo. Ha formado a Juan de Dios como lo es que estábamos. Y también espero que Dios siga su primer paso. ¿Podría ser veterinario? ¿Ves? ¿Por qué hay un atraso? Para fotos, mira, para fotos, mira. Vueltea. El tío, el tío, el tío. El tío. Gracias.